Nuestra economía está muy estable, entre otras cosas, por esa buena relación con Canadá y con Estados Unidos. García Luna va a empezar a hablar y pues ya se va a saber hasta dónde fue el involucramiento de Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional. ¿Qué tal, amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. El día de ayer apenas fue tendencia el nombre de Chumel Torres en Twitter. Esto porque él, cuando inició el gobierno del presidente López Obrador, había asegurado que el peso se iba a devaluar tanto que lo mejor era que los mexicanos compraran dólares. Hoy la situación es totalmente distinta. El peso mexicano está fortalecido y esto no solo ha afectado a Chumel Torres, sino también a instancias financieras internacionales. Por ejemplo, a las corredurías o a los mercados como el de Wall Street. Fíjense, hace dos semanas decían los mercados que el peso mexicano iba a caer. Por ejemplo, esta nota que vemos aquí decía, análisis, se terminó la fiesta, el peso mexicano podría perder ganancias sólidas en 2023. La situación es totalmente distinta. Gracias a este tipo de publicaciones, los que invierten, los que especulan con las monedas, pues dirigen sus inversiones. Y muchos de estos inversionistas habían dicho, no, el peso mexicano va a perder, le voy a apostar en contra de esa moneda. Y fíjense cómo son las cosas. Hoy los mismos medios de comunicación están diciendo que el peso mexicano alcanza su más grande nivel en el último mes. Por ejemplo, Bloomberg estaba diciendo que las predicciones de Wall Street decían que, por supuesto, que iba a haber recesiones, pero que el peso mexicano se iban a fortalecer. Otras están diciendo, por ejemplo, mercados emergentes, el peso colombiano llega a 6, su precio más bajo. Otro decía, el país en inglés decía Wall Street, impresionada por la fuerza del peso mexicano, sin importar una economía débil. Esto fue el 2 de junio, vamos a abrir esta nota del país. Deben de tenerla en español, por supuesto, o deberían, porque es un medio en español. Pero decía, para la sorpresa de Wall Street, el peso mexicano está haciéndolo mucho mejor que otras economías emergentes. México ha experimentado un crecimiento importante desde 2019, pero no se ha recuperado totalmente de la actividad económica debido a la pandemia. En el futuro, en futuros prospectos, México no se veía muy bien. Sin embargo, la apreciación del peso se separa o resalta entre otros mercados emergentes. Dice, en este contexto, expertos del mercado, pues, no están tan de acuerdo respecto al peso mexicano. Bueno, pues, las cosas van muy bien en nuestro país y esto le molesta a Chumel, le molesta a los bancos internacionales, le molesta a Wall Street, le molesta prácticamente a todos que México, pues, empiece a quitarse este, ¿cómo le llaman? Este yugo esclavizante en el que nos tenía Estados Unidos. Hoy ya nos ven como una potencia, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo y los inversores extranjeros, pues, están aprendiendo la lección, invertirle a México, apostarle a México, porque con este gobierno las cosas parece ser que sí están cambiando y que sí están caminando a diferencia de otros momentos. Si vemos otras monedas, señoras y señores, nos damos cuenta que México, pues, está haciéndolo muy bien. Decía yo en otro video que nuestro país va apuntando hacia el futuro en diferentes aspectos, en el aspecto de la conectividad, en el aspecto de las carreteras, las inversiones que se están haciendo en materia energética, las inversiones que se están haciendo en materia de transporte, como el Trail Maya, las inversiones que se están realizando para el tema del Istmo de Tehuantepec. Es decir, México está mirando hacia el futuro, México está mirando hacia la sustentabilidad y yo creo que ahí, ahí están las claves por las cuales creemos que el peso mexicano se está fortaleciendo. Ahora, en materia de justicia, también, fíjense que me dio mucho gusto ver esta información, en la cual, contralinea, pues, dio a conocer que Margarita Zavala está bajo investigación. De hecho, acaba de reportar Margarita Zavala ingresos hasta por 6.3 millones tan solo en este año. ¿De dónde, señora Margarita Zavala? ¿De dónde saca 6.3 millones de pesos cuando usted solo gana 2 millones de pesos al año? Que no es una cantidad menor, pero contrasta con los 6 millones que reporta Margarita Zavala y esto es lo declarado. Imagínense lo que no declaró, lo que está por debajo del agua. De hecho, hay investigaciones abiertas contra Felipe Calderón que también salpican a Margarita Zavala. Del seguimiento financiero se destaca el nexo de la diputada dapanista con la empresa Adop Consulting Group, que comercializa tarjetas de prepago y que presuntamente le había proporcionado una tarjeta corporativa Amex a la esposa del expresidente de México. Además, Adop Consulting Group realizó pagos por 1.3 millones de pesos al exjefe de inteligencia de la Policía Federal, Ramón Eduardo Pequeño García, acusado de lavado y cercano a García Luna. Otros hallazgos relevantes en el expediente de Zavala tienen que ver con su participación en asociaciones civiles, reacción efectiva y libertad de responsabilidad democrática. A pesar de los movimientos millonarios en sus cuentas bancarias, la legisladora solo reportó ingresos por 6.3 millones de pesos. Tenemos que acabar con la corrupción en la política y en las asociaciones civiles. Imagínense que hay tantas asociaciones civiles en nuestro país que son dirigidas por políticos y que estas asociaciones tienen el único fin de lavar el dinero de la delincuencia o el único fin de lavar el dinero que se roban las personas políticamente expuestas. Es aquí donde México tiene que poner mayor atención, donde México debería de seguir buscando y me da gusto que ya esté Margarita Zavala en el ojo del huracán y me da más gusto que en los próximos días se vaya a realizar el juicio de Genaro García Luna donde no solo se estarán ventilando detalles de las operaciones de Margarita con Ramón Pequeño, de las operaciones de Margarita y Calderón con las organizaciones delincuenciales, sino también pues de las operaciones que tienen elementos importantes cercanos a Felipe Calderón en un esquema donde no solo va a caer García Luna sino también Margarita, Calderón, Ramón Pequeño y otros tantos. Yo espero que con las investigaciones que se den en Estados Unidos pueda caer también de una vez por todas el policía Omar García Harfuch, porque él ha sido uno de los incondicionales de García Luna. No lo digo yo, vamos a escuchar lo que dijeron en esta conferencia de prensa. Y se enteraron muchas cosas nuevas, va a ser de lo que declare García Luna. Eso va a ser muy interesante y para eso nos están pidiendo que no hablemos de eso, porque ya García Luna va a empezar a hablar y pues ya se va a saber hasta dónde fue el involucramiento de Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional, de toda la familia de Margarita Zavala en la entrega que le hizo el PAN al cártel de Sinaloa. Eso es de lo que no quieren que hablemos, es lo que va a empezar hoy en Estados Unidos. Pues qué importante. Ahora, hay que recordar que con este dinero se financió la pre-campaña de Ernesto Cordero Arroyo, un cercano incondicional diría yo a esta familia Calderón Zavala y que el presidente López Obrador pues ya está por encima de ellos, ya están articulando las investigaciones. Ahora, de lo que les platicaba al principio de este video en torno a los mercados internacionales, en torno a Wall Street, el presidente de la República también hizo un posicionamiento con respecto al aumento del peso. Vamos a escuchar. Muy favorables. Nuestra economía está muy estable, entre otras cosas, por esa buena relación con Canadá y con Estados Unidos. Ya ustedes saben que nuestro peso está fortalecido como no se veía en medio siglo. Pues estas fueron las palabras del presidente López Obrador. ¿Qué opinan ustedes con respecto del avance del peso mexicano? ¿Qué opinan ustedes con respecto del avance de la economía nacional, con respecto del avance también en materia de justicia? Amigas y amigos, ya los dejo. Les deseo que tengan un excelente día. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima.